Estamos en el segundo día del seminario organizado por la Fiscalía de Estado de Río Negro, acompañado por las Fiscalías de Estado tanto de la provincia de Chubut como de Neuquén, y con la participación del Procurador del Tesoro de la Nación y su Escuela de Cuerpo Abogado del Estado Nacional también. Tenemos en estas dos jornadas una variedad importante, tanto de docentes como de abogados que tienen la experiencia, abogados de la matrícula, fundamentalmente el tema es la jerarquía y jerarquización de lo que es la abogacía pública, de los abogados que forman parte de los estados provinciales, municipales y nacionales, llevar esa tarea al lugar donde merece estar, que es en definitiva defender y trabajar por el interés público, el interés de la administración pública y el interés de los estados. Creo que se ha conformado un espacio académico importante, tenemos el aval de las universidades, de hecho están participando las universidades, la legislatura de la provincia, municipios, me parece que es el puntapié o el inicio de lo que va a ser en adelante y ojalá podamos lograr una continuidad de capacitación y de formación para todos los abogados que forman parte del Cuerpo Abogado del Estado. ¿Son importantes estos seminarios? Como dijo, era al principio por el rol que cumple el abogado dentro de la función pública defendiendo los derechos del Estado, ¿no? Sí, viéndolo desde el punto de vista de que el Estado justamente es la propia sociedad, me parece que es una obligación que nosotros tenemos de tener los mejores abogados trabajando para defender el interés público y el interés de la administración. ¿Eso qué significa? Primero, siempre trabajar para el Estado se lo vio como subestimado, como menospreciado y bueno, hay un poco el trabajo de la Escuela del Cuerpo Abogado del Estado de la provincia viene a intentar revertir eso, ganar en calidad y creo que eso nos va a dar la calidad institucional que se necesita, ¿no? Es decir, ya ha dejado de ser el Estado donde cualquiera se anima para tener, digamos, tener en nuestro cuerpo los mejores profesionales y creo que se ha hecho eco toda la comunidad académica de todo esto y eso me parece que es lo más importante.